en cercanías de San Miguel Petapa, acá se encuentra conmigo pues el coordinador de la unidad de bienestar animal, así también pues el representante legal del circo Navarro y circo Hermanos Ponce. Nos hemos trasladado a este lugar porque el personal del MAGA con algunos veterinarios del zoológico La Aurora pues han venido a realizar una inspección a cinco leones que están ubicados en este circo. ¿Esto por qué motivo? Porque se pretende de que uno de ellos pues se traslade al zoológico de La Aurora. Pero dejaremos al coordinador de la unidad de bienestar animal que nos explique más acerca de esta inspección que se está realizando acá en esta hora. Muy buenos días licenciado. Buenos días, es un gusto estar acá nuevamente con ustedes y expresarles que ya iniciamos los protocolos para evaluar el estado sanitario de los animales. Conjuntamente con el zoológico ellos trajeron su personal veterinario para realizar las pruebas y eso es lo que se está realizando. Lo importante de todo ahora es que estamos tratando de llevar y realizar todos los protocolos que conlleva, que indica CONAP y justamente con la unidad de bienestar animal del MAGA. Entonces realmente estamos muy felices porque ya estamos llevando a cabo esto y lo que nos interesa es cumplir con la ley antes de que entre en vigencia en abril del presente año. ¿Cómo va el proceso ahorita de que se está haciendo esta evaluación? ¿Qué datos ha tenido al momento? Licenciado, ¿se nos puede comunicar? No tenemos ningún dato de médico del veterinario, pero este es el primer toma de muestra que se está haciendo. Esperemos que el día de mañana o a más tardar pasado mañana ya tengamos los resultados y ya podemos proceder a trasladar el primer león al zoológico La Aurora. A partir de mañana que ya se tenga esto, ¿cuándo se estaría trasladando a este animal? Sí, tenemos los resultados y ya el zoológico ya da el visto bueno y justamente nos coordinamos con CONAP para poder hacer el traslado. También agradeciendo la buena voluntad de la familia Navarro para permitirnos el ingreso a sus instalaciones y poder hacer todas las evaluaciones clínicas y evaluar el estado sanitario de los animales. Entonces en eso estamos y esperemos que ya en dos días tengamos ya resultados positivos. Gracias licenciado. Compañeras, como ya les indicaba, también aquí a mi lado se encuentra el representante legal del Circo Navarro y Circo Hermanos Ponce quien también nos brindará más detalles acerca de la situación que se está llevando a cabo. Quisiéramos que usted nos platicara esta disposición que se está poniendo el Circo Hermanos Ponce como el Circo Navarro para poder donar estos leones y tigres. Sí, por supuesto. Buenos días a la teleaudiencia que ha estado al pendiente de todo lo que sucede con respecto a lo que sucedió con los animales de circo. Es una persecución que viene siendo desde hace mucho tiempo hacia el Circo Nacional, no solo aquí en Guatemala, en otros países. En Guatemala tenemos la mala suerte de que copiamos todo lo malo de otros países vecinos. Esta ley empezó en México en donde les prohibieron los animales a los circos. Más del 70% de animales en México que fueron retirados de circo murieron. Ahora le copiamos en Guatemala esa ley. Los protectores de animales copieron esa ley. Está bien, nosotros respetamos eso. Los animales en su momento dieron lo que tenían que dar en nuestro espectáculo. Ya no son parte de él. Lastimosamente hay mucha gente que ahora se acerca al espectáculo y desde que entra y pregunta, disculpe, ¿hay animales? No. Entonces se retiran. Es como todo. Al circo viene la gente que le gusta el circo y no la que no le gusta no viene, obviamente. Y esa gente es la que ha estado atacándonos. Con respecto a la disponibilidad, estamos en toda la disponibilidad, tanto el circo Hermanos Ponce y el circo Navarro, los circos con más tradición en Guatemala, también creo que el circo regitano. Pero en esta postura de acá, que me toca a mí dar la cara por ellos, como es Hermanos Ponce y Navarro, estamos en toda la disponibilidad de que los animales sean reubicados en un lugar que se adapte a la necesidad de ahí. Lo cierto es que hay que resaltar que los animales merecen estar en buenas condiciones y esto es lo que se debe garantizar. Así que se estará pendiente de que dentro de dos días se entregue ese informe para verificar los traslados que se harán con estos animales.